Hola, buenas tardes. Este vídeo es para explicar cómo acceder al correo electrónico del Instituto Carlos Álvarez. Pues bien, desde cualquier navegador del PC, por ejemplo, Google Chrome, vamos a escribir en la barra de búsqueda Gmail para acceder al correo electrónico. Bien, iniciamos sesión, aquí arriba a la derecha, y aparecerá la cuenta de correo del administrador de las cuentas, que es antonio.justicia.iescarlosálvarez.com. En caso de duda o no conocer la cuenta de correo o la contraseña, hay que contactar con el administrador. Bien, cada alumno del instituto y alumna tiene una cuenta de correo electrónico, que deben saberla. Bueno, pues en este caso vamos a entrar con la cuenta alumno.iescarlosálvarez.com y la contraseña será churriana, si no se ha cambiado antes. Escribimos churriana y nos pedirá el sistema que cambiemos la contraseña. Por lo tanto, pondremos una contraseña segura, que escribiremos dos veces. Una vez que hemos puesto la contraseña, le damos a siguiente y ya vamos a acceder a nuestra cuenta de correo electrónico. Arriba a la derecha tenemos el icono de aplicaciones de Google. Bien, donde podemos encontrar el correo electrónico Gmail y la aplicación Google Classroom que nos interesa. Bien, si clicamos sobre ella, vamos a entrar en la interfaz donde podemos encontrar todas las clases de cada una de las materias. Bien, arriba a la derecha, en el más, apuntarse a una clase, pues hay que introducir el código de la clase, que nos ha facilitado el profesor o profesora. En este caso, introducimos un código y hay que pulsar a unirse. Bien, cuando ya accedemos a la clase, pues en este caso, tecnología de primero de ESO, pues ya tenemos acceso a realizar todas las tareas y trabajos de clase. Arriba a la izquierda, en el icono clases, pues irán apareciendo todas las clases a las cuales nos hayamos apuntado. Gracias.